Muy buenos días queridos amigos, queridas ser batillas, bienvenidos a mi canal Bueno, aquí les voy a mostrar, ayer en mi casa hubo una junta con los amigos y claramente Es obvio que nadie se preocupa de esto, pero muy sano, solamente cerveza, papas fritas y esa revista que no ha dejado estar en mi casa Porque no sé, está acá nomás, nos convoca una acción, una acción que puede cambiar el rumbo de mi vida ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de mi madre y tengo que llamarla, porque si no se me va a sentir Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, contesta Mamá, mamá Y no va a contestar mi madre Mi madre no me quiere Y nunca lo va a hacer Porque mi madre hoy tiene a alguien Y su hijo ya no quiere ser Pero seguiré luchando para ir más adelante Porque mi madre así lo merece Una oportunidad más Te daré para contestar el teléfono Mamá, contesta Mamá Mamá, contesta Mamá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en la cocina Les voy a mostrar más o menos Los experimentos que tenemos hoy en día Vamos a cambiar un poquito aquí La obturación A ver, a ver Ahí estamos bien de luz Ahí estamos bien de luz Sí, sí, sí Lentejas germinando Ahí hay brotes Ahí veo brotes Ahí están los brotes Mis brotecillos me los tengo que comer Pero aún les falta Les falta mucho Hay que comer algo Hay que comer algo, algo, algo ¿Qué vamos a hacer hoy día? Desayuno, vamos a hacer algo Algo distinto, ¿no? Algo, algo más, más, más Pro, 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 pro Procesado, procesado Chocabique De en este With milk La gran mezcla What the fuck? Segunda misión del día Ir a ver mi granja Ir a ver mi granja Y aquí estamos Ya en mi granja Que en realidad es mi jardinera, ¿no? A ver cómo están las cosas Cilantro Eso suele pasar Eso suele pasar El romero El agua que cae desde arriba Desde esa casa Hay tomates acá Sí Y esos tomates Nivel del piso Guau Una flor del cibulé Vieron esa flor de albahaca Se ve casi sensual Ya, la muerte está viviendo Podemos entrar Podemos entrar A tu hijo Vamos Estoy entrando a pensar Derechamente Que mi mamá no me quiere Mamá, weán Soy tu hijo Es tu madre No te sirvientas, pendejo Derechamente Mi madre no contestó Bueno Ella se pierde la Hoy saqué una gran conclusión Mi mamá no me quiere Derechamente No me quiere Pero Pero Tengo que encontrar mi equilibrio Guasama 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 Guau Swish Fu 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 Da Du Fu 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 Adentro de la ola ¡Alta ola! ¡Au! ¡Dime cualidad! Entrenamiento Saiyajin level 1 Complete En mi casa vi una araña, concha mi madre ¡Una araña, concha mi madre! Allí en la mate, sí ¡Pedazo de araña! Ojalá puedan soportar Ver esto Esa es la araña más grande que he visto en mi vida Nunca he visto una araña más grande que esta que maté ayer Que sea de rincon o no No tengo idea No sé realmente si había que matarlo o no Pero... Pero me da miedo, si era tremenda ¿Qué iba a hacer? Alguien se puede poner animalista De que chucha De que cómo se te ocurre matar una araña Debería haberla liberado Pero da miedo, po' weón Da miedo una araña, ¿cachai? No una wea de... Da miedo, po' weón La araña pica La araña te mata, po' weón ¿Cachai? Voy a ir al baño ahora Y aquí estamos en el baño Así que... Me despego desde acá Desde mi duchita Me voy a duchar Voy a quedar bien limpiecito Todo el cuerpito Para poder seguir mi día Ojalá hayan disfrutado La mañana de la persona más triste del mundo Porque ni siquiera le contesta a su mamá Pero... Voy a sacar una conclusión Y voy a sacar algo en... En limpio de esto No, 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 no No saco nada en limpio Así que nos vemos Y adiós ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!